¡Llegó la vacuna! ¡Ay, cómo te vemos! ¡Buenas noches! Oiga, estábamos todos afuera así. ¿Llegará? ¿No llegará? ¡Llegará! ¿No llegará? ¿También la mamá? Oye, ocho, ocho y media, nueve, no llega, no llega, no llega. ¡Se da descarga! ¿Y llegó con la mamá y llegó con el hermano? ¡Andaba con el pendiente, hijo! Pues, la estaba haciendo demasiado. Bueno, ya estoy aquí. Cuénteme, ¿cómo van las cosas a raíz de lo que pasó? ¿Cómo va su mente? ¿Ya se calmó? Sí, la verdad es que yo sí vi el programa del día de la suspensión, que no vine junto con mis compañeras. Yo sí me fui. Se calentó, se calentó. Trae a mi traje de baño y hasta me tomé fotos, dije, pues, de perdido, pues, para que valga la pena. Pero Roger se puso en su plan y yo lo entiendo y no me quise. ¿En mi plan? No, 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 porque yo le dije, oye, se me complicaron las cosas, pero ya vengo cerca. Y hasta le enseñé una foto, le dije, mira, traigo mi traje de baño, me regreso. Y me dijo, sí, evítame la pena de correrte en frente de todos. Entonces, en una ocasión, ya ha visto que lo ha hecho con otros compañeros, como con Chucky y demás. Y dije, pues, no, le dije, está bien, entiendo, gracias. Y fue todo. Entonces, yo me sentí, señor Chavana, dije, no, estoy muy triste y, pues, ni modo, voy a respetar su decisión. Sí, la decisión del productor, esa se debe siempre respetar. Si el productor nos dice, una hora, tenemos que estar a esa hora. ¡Vámonos! Si no, pues, podemos, pues, ser suspendidos. Señor, pero a veces nos pasan detalles. Identifíquese, ¿quién es usted? Mi nombre es Rubí González. Rubí González. Ex mitad mitad fracasada en el amor. ¡Ah! Lo dijo usted, no lo dije yo. Afortunada en el libro, fracasada en el amor. ¿Por dos? No, Chavis, este, yo creo que a muchas nos pueden pasar algún detalle. Gracias a Dios no me ha pasado, pero imagínense, una llanta, nos para a veces un tránsito. La gente nos saca plata. Ey, ¿qué pasó? Por eso hay que salir de casa muy, muy temprano. Y más con el tráfico, el tráfico. Antes hacía yo 15 minutos para llegar aquí a nuestro canal y ahorita hago 40 minutos, señor. Esto es una tragedia la que está pasando en esta ciudad. Lamentablemente, están las cosas. ¡Mucho tráfico! Oigan, este... Varias cosas importantes. El regreso de Nathalie Gómez. ¡Édale! ¡Nathalie Gómez! Buenas noches, Chavis. A todos en casita también, buenas noches. Yo había escuchado que usted venía solo a hacer promoción de aficionados. Sí, también. Adelante, adelante, para que yo una vez vaya a descansar. Claro, para que no se pierdan todos los domingos aficionados en punto de las 12 en mediodía. Obviamente, por Canal 6. Sí, pues claro. ¿Algo más que desee usted? Pues ahí estoy en Aficionados con Pollo 24, con las chicas guapas que están ahí acompañándonos también. Y bueno, pues el jurado que tenemos también ahí de lujo, porque cada domingo tenemos invitados nuevos de lujo. Pues para que no se lo pierdan, porque cada domingo va a ser cosas diferentes y sorpresas obviamente diferentes. Va a haber sorpresas y regalos. Sorpresas y muchos regalos. Muchos regalos, gracias. La influencer, aquí está. Ya también regresó la influencer. ¿Ya me puedo ir? Buenas. Nathalie, ya se puede retirar. ¿Ya me puedo retirar? ¿Y usted quiere ir? Gracias. ¿Cómo está la influencer? Bien, Chavis, aquí sigo recuperándome. Buenas noches a todos. ¿Recuperándose de qué? Pues el que me había ausentado, Chavis. Ah, eh, ¿para quién es?